Hola, Katie. Oye, ya te iba a marcar. ¿Qué planes tienes para este weekend? Ay, no sé. Vamos por unos tragos. ¿Quieres? Ay, sí, estoy. Lo necesito. Ay, oye, ¿ya te vistele a los perritos estos que no tienen casa? Ay, sí, es tan divino. Súper chiquitito. Quiero uno. ¿En serio? ¿Y entonces por qué no agarras uno? Ay, no, tampoco así. Sí. O sea, yo le dije a mi novio que el que yo quiero es un chihuahua siberiano que solamente venden en Bulgaria. Ay, sí, mejor. Porque esos perros quién sabe con qué poco de enfermedad vienen y ni los vacunan ni nada. Eww, en verdad. Asco. Sí. Además, de todas maneras, yo puse un estatus en Facebook y seguramente alguno de mis 1245 seguidores lo va a querer y van a hacer hasta fila para adoptarlo. Sí, 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 sí. Oye, ¿vamos a la cinta costera a correr? Ay, dale, pues. Pero dame 30 minutos para arreglarme, Ibai. Dale. Oye, ¿qué hashtag puedo usar así como para agarrar like? Hashtag la consentida de papá Dios. Hashtag la bendecida. No, hashtag bless, porque ya la bendecida la han agarrado las prepagos. No, tampoco. Hashtag bless. Hashtag like for like. Eso está cool y me gusta. Hashtag. ¿Cuál otro puedo poner a ese disque pretty? Pon ese disque hashtag limpiando pity. Ah, Uffi, espérate. Ese me gusta, ese disque. Disque amo panamá y vaina. Espérate. Hashtag limpiando. Man, mira esa vaina. El panameño es cochino, huevá Tirando basura por todos lados Qué cochinada Tiran basura por ahí, pues Como si fuera a desaparecer, o sea Sí, mana, total O sea, que falta de todo con la gente Mire, por cierto ¿Cómo te va a hacer el servicio social? Ay, no te conté Que estoy ahí cuidando a unos ancianos Que están recogiendo de la calle Ay, pero tienes que ver, ¿no, huevá? Qué cosita más linda a todos Verá, me da cosita con ellos Porque, che, nadie los va a acompañar Él los va a visitar Como si no existiera, huevá Cusita, policito Pretend we are talking And we don't speak Spanish I don't be Spanish I don't be Spanish, sorry Man, aguanta Man, tiene un bebé Ay, en serio Oye, ¿cómo le vamos a pasar así enfrente Como si nada? Si tomaron una selfie Estás loca Hoy fue uno de esos días Que cambian la vida No me gusta lucir Cuando hago algo caritativo Pero siento que esto lo ameritaba Esta pobre gente vino caminando Desde la frontera de Darien Huyéndole a la guerrilla Y Raquel Martínez Y yo le construimos una casa Y le compramos un súper Así está bien Sí Pero deberías ponerle como hashtags Ahí, tú sabes Para la taquilla Y eso, para los likes Oye, pero si yo soy de aquí mismo De San Felipe Y además ustedes nomás me dieron Un partinelli Al menos tagguenme ahí Arroba ni greco Por eso es que están como están No se dejan ayudar Increíble, vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! Chau Chau